La Universidad Peruana Los Andes, a sus 32 años de creación, mantiene liderazgo en la región central del país, con la mayor población estudiantil, académicamente organizada en el nivel de pregrado, con 6 facultades y 20 carreras profesionales. Es una organización académica privada, sin fines de lucro, inspirada en principios y valores, con capacidad de difundir cultura y conocimiento. Está dedicada a la formación integral de la persona como futuro profesional, con amplia capacidad de proponer cambios e innovación en los diversos campos profesionales que contribuyan al desarrollo y bienestar de nuestra sociedad.